A veces, nuestros recuerdos vienen acompañados de un fondo musical particular. Hoy, en NN Nuevos Narradores, escucharemos Tango, un cuento de Juan Manuel Paredes leído por Ricardo Bromley. Estoy aquí, de vuelta en casa. Abuela está conmigo en el pasaje de Magdalena a mis cinco, tal vez diez. La sala enorme cobija mis juegos de niño, de hijo único obligado a inventar diálogos y amigos imaginarios. Personajes distribuidos sobre un sillón tan viejo que al golpearlo arroja un polvo espectral que madre aprovecha para dar forma a una de mis tantas alergias que requieren de su protección. Polvo eructado del sillón antiguo de una casa antigua. Sentado, acerco mi rostro al suelo, con Han Solo en la izquierda y su nave en la derecha milenaria. Abuela canturrea un tango de Gardel. Caminito que el tiempo ha olvidado. Mientras prepara tallarines verdes entre hornillas y con colón. Que juntos un día, voltea de improviso mirando qué hago. Nos viste pasar. Pendiente de mí. Cocina. El cucharón. He venido por última vez. Elevado hasta su boca para probar la sazón mientras detiene un instante su cantar. Y suelta una carcajada por algún recuerdo de su infancia enbollendo. Cuando se cagó en la jarra de chicha de su vecina. Y su vecina al marido. ¡Pero si es mierda, Santiago! Y abuela repite sin dejar de reír. ¡Si es mierda! Cuando descubrió el lunar verde en el lugar secreto de su amigo. Mientras lo bañaban en el jardín. Y ella espiaba desde el techo asombrada. ¡Mi amigo, el culo verde! Y de vuelta a reír. ¡Culo verde! O la vez que su hijo se orinó en la sopa de los invitados. Arrojando luego las sillas matrimoniales de mimbre al mar. Embutido en un terno blanco. Cual oruga pugnando por salir de la pupa y los zapatos de charol. Así una tarde más de sus veranos enmoyendo. Y retoma. He venido a contarte mi mal. Mientras mueve en círculos su mano sobre la olla. Yo la miro. Y soy chiquito. Y ella me abraza. Me carga en su cadera. Me obliga con mi hígado. Persigue mi huida hacia el jardín. ¡Por la grande cabra te vas a tropezar! Y yo abro la mampara. Estoy en el jardín. Ella está conmigo bajo un día soleado que enceguece mi recuerdo. Con el hígado en la mano de abuela al chaparme y obligarme a comerlo entre imprecaciones divertidas. Madre trabaja. No la veo en esa mañana durante mi huida frustrada. Mientras escribo, todavía escucho aquella melodía de Gardel. Madre me conversa. Pregunta cómo estuvo mi día. No sé si alguien se lo preguntó alguna vez. Guardo silencio. Y el sonido me atrapa en los veranos de mi casa en Magdalena rodeada de caminitos. Me doy cuenta de que extraño a mi abuela. ¿Desde qué se fue? Que ya no está. Triste vivo yo. Y de pronto me persigue otra vez con el hígado en el jardín tibio de un día soleado. Caminito a mí. Ahora mismo en mi adultez. Yo también me voy. Abuela calla frente a la olla. Sus lágrimas caen despacio por el rostro blanquecino de arrugas incontables. ¿Desde qué se fue? Y sombras de mi madre. Nunca más volvió. ¿Por qué lloras, abuela? Seguiré sus pasos. Esa voz aguda. Agardelada. Junto a sus carcajadas. Siguen el pasaje. Aquel, a mis cinco. ¿Acaso diez? Eres como mi hijo. Me dice. Es como si fueras mi propio hijo. Y me acompaña hasta hoy. Caminito a Dios. Hemos escuchado Tango, un cuento de Juan Manuel Paredes leído por Ricardo Bromley. NN Nuevos Narradores es un podcast de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Todos los textos son escritos por estudiantes de la Maestría de Escritura Creativa e interpretados por alumnos de la Facultad de Artes Escénicas. Tango, un cuento de Juan Manuel Paredes leído por 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 Juan Manuel Paredes le